Pues parece que hay otro evento más en donde voy a participar Y pues ahí... Ok, yaa,最後 ni... Entonces es la última canción Y también hay así como una canción Que pues es el remate Te quiero decir que… ¿Me has regalado a la canción? ¿El Rostro? ¿En ese caso espero que también canten conmigo? ¿Atá? ¿Atá!? Si, para cantar conmigo ¿Así que are you ready? ¿Ahhh? ¿Ahhh? ¿Ahh? ¿Ahhh? ¿Ahh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh ¡Otra, otra, otra, otra!